¿Qué tal cuidadoras y cuidadores? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy quiero mostrarles cómo es que ha crecido mi helecho plateado. Hace tiempo, no recuerdo cuánto, una persona, un suscriptor pidió que hablara o que mostrara el avance del helecho plateado y aquí lo tenemos. Miren, lo mantengo en esta macetita de 6 pulgadas y ha crecido bastante. Cuando llegó era una planta pequeñita, no recuerdo hace cuánto llegó, pero ya tiene un buen ratito. Y miren, se ha puesto muy, pero muy frondoso, tiene muchísimo follaje y tiene un color precioso. Además de que ha abierto bastante sus puntas se han puesto muy grandes. Miren nada más qué grande está esta punta y no nada más. Esa la mayoría. Las que están aquí al centro sí están pequeñitas, pero se mantienen bastante, bastante bonitas. Del tiempo que tiene aquí conmigo, lo he mantenido en el jardín trasero, allá en media sombra y simplemente lo riego dos, máximo tres veces a la semana. Y miren qué bonito se ha puesto. Lo he fertilizado con cascarón de huevo y solamente una vez con nitrofosca. Las demás con cascarón de huevo y ha tenido bastante, bastante resultado con el cascarón de huevo. Entonces opté por dejarle ese fertilizante. Y miren, está bastante, bastante bonito. Este helecho no se me han plagado, se ha mantenido libre de plagas. Solamente ha tenido un pequeño detallito que cuando yo me lo traje del vivero y lo coloqué en la parte de atrás, tardó un ratito en aclimatarse y mucho follaje que traía se le cayó, empezó a debilitarse y lo fue perdiendo, ya que era un follaje que estaba aclimatado a otro sitio. Y llegó conmigo y le cambiamos el clima. Entonces se resintió un poquito, pero a base de regadas, desfertilizadas, pues volvió a aventar nuevo follaje, ya acostumbrado, aclimatado al lugar donde lo coloqué. Y pues aquí está el resultado. Se ha puesto precioso. Ahorita aquí podemos apreciar esta hoja amarilla, la cual ya va pasando su ciclo, ¿ok? No quiere decir que se me deshidrató, no para nada. Es una hoja viejita. Ya tiene mucho tiempo esta hoja aquí y miren, de hecho ya se empezó a secar de las puntas. El tallito también ya está de otro color porque está por terminar el ciclo de esa hoja y ya no tarda en tirar esta hojita. Entonces ahí vamos a mantenerla hasta que solita se le desprenda. Y no solamente esa, andaba otra, este, ah no, creo que ya no, ya se la retiré, pero andaba otra, la cual pues se la quité que también ya estaba un poquito maltratada, pero también el ciclo ya había pasado. Así que miren, es bien fácil cuidar esta plantita. Lo único que he hecho es mantenerla en media sombra. Le doy una buena rociada a su follaje cada que la riego. Además de echarle aquí, le doy su buena rociadita en la parte de arriba para mantenerla fresca, húmeda, un ambiente ahí un poco, este, fresquezón, ¿verdad? Y pues se ha notado un buen cambio, ha tenido un buen crecimiento y estoy fascinado con estas hojotas que me ha brindado el helecho plateado. Y tú, te compraste tu helecho plateado desde aquella vez, lo sigues manteniendo, se te ha puesto precioso, ha crecido más o se ha mantenido así chaparrito. El mío ha tenido un desarrollo considerable, pero me gustaría que fuera más grande. Tal vez no lo es, ya que es media sombra, pero no recibe tanta claridad donde lo coloqué. Entonces, por eso es que es un poco lento su crecimiento, pero pues me gusta lo que ha crecido. Cuando llegó, creo que nada más eran unas cuantas ramitas y ahorita miren, todo el follaje que es en la parte de abajo. Son muchísimas y todo esto se forma el helecho plateado. Así que ya sabes, si te compras un helecho y al llegar a tu casa lo colocas en su respectivo sitio y se empieza a maltratar, que no se te haga raro. Es algo normal, ya que le estamos cambiando el clima a la planta y se empieza a perjudicar un poquito. No gravemente, va a perder el follaje o unas cuantas hojas, pero al ratito de nuevo te brindará nuevas hojas ya aclimatadas al sitio donde tú la vayas a colocar. Algo muy importante, no estés moviendo tu planta de lugar a cada rato, porque si la colocas una semana ahí y dices, ah caray se me puso amarillo, déjala muevo para acá y allá ves que de nuevo se pone más amarilla y la sigues moviendo, la planta la vas a estresar y vas a hacer que pierda todo el follaje y puedes perderla. Entonces cuando tú vayas al vivero es porque ya llevas un más o menos donde la vas a colocar, llegas, la colocas y ahí la mantienes y de ahí no la muevas hasta que ella solita se vaya acostumbrando, porque el estarla moviendo, pues entonces provocarás demasiado amarillamiento, que no se aclimate, que no se acostumbra a ningún sitio, tal vez estaba muy bien colocada en media sombra, pero tiene que pasar ese proceso y tú la vas moviendo más a sombra, con mucha humedad y empiezas a perder tu planta. No se desesperen, créanme que las plantas se van acostumbrando poco a poco, simplemente debemos de tenerles un poquito de paciencia. Tal vez más adelante le voy a dar tiempo, esperemos a que pasen las temporadas de invierno que ya se aproximan y la cambiaré a una maceta más grande. El día que lo haga se los voy a mostrar, vamos a conseguirle una maceta un poquito más ancha, más profunda, para que tenga más desarrollo aún este helechito plateado que está precioso. Ahora imagínense, con una maceta más profunda, que esté más ancha, con un buen sustrato, pues se va a desarrollar espectacular. Así que, cuidadoras y cuidadores, esto sería todo. Espero que les haya gustado este avance del helecho plateado. Si te ha gustado, ya sabes que me puedes regalar un me gusta, un pulgarcito arriba. Si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando yo llegue con un nuevo vídeo. Ojo, aquí abajo en la descripción, les voy a estar dejando los enlaces a mis redes sociales. Para las personas que piden y piden y piden que los vídeos sean mucho más cortitos, acabamos de abrir una cuenta en TikTok donde estoy subiendo los vídeos bien cortitos para esas personas que no quieren tardar en ver el vídeo. Ahí se los voy a estar dejando. Pero, ojo, no están completos, obviamente. Aquí la información es completa. Allá va muy reducida. Así que puedes ver el contenido donde tú gustes. Esa red social es nueva para las personas que no sabían. Aquí abajo en la descripción se las voy a estar dejando por quien guste pasar a seguirme. ¿Ok? Mi Instagram y mi Facebook también están ahí en la parte de abajo. Recuerden que en Instagram subimos fotos, fotos bastante bonitas, mejor enfocadas. Y los lunes hacemos en vivo de las nueve o nueve y media en adelante. Hasta que la garganta aguante, ¿verdad? Y en la página de Facebook estamos resubiendo contenido bastante viejito que personas no sabían que ya había llegado. Y está también muy, pero muy interesante. También recuerda que tenemos nuevo canal, canal donde estamos hablando sobre los beneficios de las plantitas, las propiedades que nos brinda para mejorarnos también nosotros, ¿verdad? En ese canal ya hay mucho contenido. El día de hoy, hoy jueves, se subieron los beneficios del cedrón, de la planta del cedrón. Recuerdan que hace una semana llegó el avance del cedrón. Bueno, llegaron los beneficios en el canal de Todo Natural. Todo eso va a estar apareciendo aquí abajo en la descripción. Todos los enlaces a todos los canales para quien guste pasar a echarles un hojazo y recuerden dejar un grandioso me gusta. Así que cuidadoras y cuidadores, esto sería todo. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video hablando o mostrando algún otro avance de otra preciosa plantita como el helecho plateado. ¡Hasta luego!